La palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Vamos a ser breves. Veo que el tiempo no es mucho. ¿Qué decir, no? Nosotros pertenecemos a un proyecto político que encontró la Argentina quebrada. Endeudada, defaulteada, fondos monetarios, acreedores externos, habían empapelado el mundo de bonos. Camino al que se va nuevamente. Pero el esfuerzo del pueblo argentino y sus trabajadores y sus trabajadores fue puesto en valor. Y así fue que se logró también cancelar con el fondo monetario la deuda a finales del 2005. Y también reestructurar el 93% con los acreedores privados. Recuerdo cuando en la sesión de fondos buitres estuvimos muchos acá. ¿Qué dijo cada uno y qué se expresó? Una de las excusas que había para arreglar rápidamente y acomodar el lugar con los fondos buitres era que esto iba a proveer a la Argentina de endeudamiento barato. Lo mismo que se utiliza hoy con el fondo monetario nuevamente, que siempre se humillaron a endeudarse y siempre va a ser más barato. Lo real y lo cierto que aquella negociación con los fondos buitres o probiosa para la Argentina, firmada a ciegas, que la reparación histórica que abrió la puerta también a la dilapidación, como explicaron muchos ya del tema de las pensiones y los jubilados, que la reforma previsional de fin de año, son la clara muestra de la improvisación de la derecha argentina. De la improvisación y de no contar con un plan de gobierno, sino con un plan de negocios. Casi como un golpe comando al país en cuatro años, rápido, tapando las cámaras para que no queden afirmaciones, que podría ser quizás también como cuando dieron de baja la ley de medios. Entonces creo que lo que tenemos por delante es más que grave. Uno escucha al señor presidente decir en algún momento, a principios de año, que los argentinos no debemos pensar en dólares. Y de repente lo escucha hace unos días decir que las tarifas son en dólares. Las tarifas están dolarizadas y esto lo dijo el presidente. No así el sueldo de los trabajadores, del petróleo, del gas. No así tampoco el alimento que consumen. Pero las tarifas que pagan todos los argentinos están dolarizadas. Dice que no hay que pensar en dólares si de repente un día nos desayunamos con que iban a vender dólares en supermercados y kioscos. No creo que estén vendiendo, o por lo menos no me he enterado hasta el día de la fecha si lo están haciendo en supermercados y kioscos. Cada medida que han tomado ha empeorado la situación. Y hay que preguntarse por qué este Congreso hoy no tiene el cuero necesario, aunque sea para exigirle a aquellos que han dilapidado más de 120.000 millones de dólares de deuda externa alguna explicación. Nada del otro mundo, alguna explicación. porque esto termina aparte con el nombramiento de Luis Caputo en el Banco Central de la República Argentina. Primo del hermano del alma del presidente. O sea que podríamos llamar al futuro presidente del Banco Central de la República Argentina el primo del alma del presidente. Y nos van a mandar aquí seguramente una ley que abre la independencia del Banco Central mientras está el primo del alma del presidente sentado ahí. acusado por donde se lo mire y bastante ineficiente. Por lo menos a lo que es el interés de los argentinos. Por ahí es muy eficiente para el interés del capital extranjero y de diferentes cuestiones. Entonces creo que hay que llamar las cosas por su nombre que la chocaron todas, presidente. Era imposible hacer las cosas tan mal a partir del 10 de diciembre de 2015. La chocaron todas y no se hacen cargo. Son de teflón le siguen echando la culpa a todos. O la tienen los trabajadores o la tienen los estudiantes los docentes el que venga. Pero creo también que tenemos una responsabilidad nosotros. No podemos hundirnos en la desesperanza no podemos hundirnos en la impotencia. Creo que el ejemplo reciente de la movilización de millones de mujeres en la Argentina es el camino. Nosotros acá somos un instrumento y una herramienta que el miércoles pasado cobró fuerza porque había miles y cientos de miles de mujeres afuera reclamando un derecho. Si la sociedad argentina vuelve a movilizarse yo le puedo asegurar que estas bancas en vez de estar vacías lo va a tener a todos sentados. Y mucho más aún y mucho más aún aquellos que nos han corrido o nos han querido correr con el verso del federalismo. Las provincias argentinas desde el 2015 a las fechas se endeudaron en más de 12.000 millones de dólares. La Rioja en 300 millones de dólares a un 9.75 por ejemplo. Ni hablar de lo que pasa en Chubut. Ni hablar de lo que pasa en Chubut. Esto hay que discutirlo seriamente porque aparte dentro de las condicionalidades que impone el fondo y ya termino señor presidente es recortarle más aún a las provincias que pidieron prestado cómo van a ser esas provincias para devolver esa plata. Esto ya lo vivió la Argentina es el camino o el sendero de las cuasimonedas. Esto no es mágico es trágico. Ir al fondo monetario es trágico para la Argentina. Entregar la política de un país a que lo maneje gente que no tiene ningún interés en que esta sociedad se desarrolle y se realice realmente es trágico. Yo creo y estoy muy convencido ¿sabe qué presidente? Que la realidad lo midió a Macri y la realidad lo pesó a Macri y el presidente no da la talla. Ese es el problema. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias señor diputado.